Convocataria de Real Madrid para enfrentar a Alexi en el Santiago Bernabéu por la UEFA Champions League. Camavinga ha hablado temas como lo de Mbappé y lo de Gil Manzano, que le ha parecido muy raro lo que ocurrió el fin de semana. Escuchemos. Cada vez que te hemos preguntado por Mbappé, se te escapa la sonrisa, como si estuvieses guardando un pequeño secreto. No sé si has podido hablar con él, si habéis hablado de la posibilidad de jugar juntos en el Real Madrid, si te gustaría. Gracias. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, por favor. La verdad es que no he hablado con él, es un jugador del PSG y no sé qué va a ser la próxima temporada. Después de lo que pasó el otro día en Valencia y viendo vuestra reacción y todo lo que sucedió, yo os quería preguntar si varias horas después todavía seguís, no sé si en estado de shock o sin entender por qué Gil Manzano tomó esa decisión. Puedes repetir, no he entendido. Después de lo que pasó en Valencia, con el arbitraje de Gil Manzano en el gol de Bellingham, yo os quería preguntar si todavía no entendéis por qué Gil Manzano toma esa decisión. No, la verdad es que yo no entiendo esta sanción porque él no ha insultado a nadie, entonces vamos a ver qué va a decir. Ah, has visto, has visto que ha pasado, es una cosa muy rara y yo nunca he visto esto en el fútbol, pero vamos a ver qué va a decir, pero vamos a ver qué algo va a hacer. Estaba una cosa muy, muy rara, muy, muy rara.